Bueno, eso debe de repasar el plan, para que no lo ruines. ¿De acuerdo? Primero, nos descubrimos sigilosamente, lo que alejó al objetivo, sacó una bomba, y cuando la bomba se pegue en el objetivo, ¡corremos como locos! No lo verán venir. Bueno Ragnar, ¿estás preparado? Pues que empiece la... diversión. Gustavo, ¡apártate! No, 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 no. Noticia de última hora. El todo criminal más buscado de locura en Andia han sido atrapados hasta el fin. Y el gobierno de los Pools y todos han decidido que a Yese y a Ragnar los matarán mañana. Yo y los Pools hemos estado hablando, y decidimos que a Yese y a Ragnar los mataremos mañana, porque nos hemos dado el son muy peligroso. Tras cosas que no están abandonando con las pies. Alguna esté siete! ¡A Ministry de desastre no pásar! ¡Suscríbete! 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 ¡Corre Ragnar! ¡Mátalos! Jester, di tus últimas palabras y a Ragnar Ragnar se quedará con nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Llévense! ¡Y enciérrenlo en una celda de la fundación! ¡Suscríbete! 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 ¡Listros de Waxs! ¡Listros de Waxs! ¡Listros de Waxs! ¡Listros de Waxs! ¡Estoy vivo! ¿Lo escuchas verdad? ¡Segundo acto! ¡Inmortal! Espera, ¿por qué bailamos?